Hola que tal nuevamente amigos de Youtube Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis vehículos de colección y ahora vamos a revisar un camión que es otro más de la colección Trailers colección que salió hace casi 2 años y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para el camión MAN TGA 410 de tipo flat trailer transportador de cerveza bueno, aquí podemos ver a este hermoso camión tal cual les dije, este es un camión MAN y es modelo TGA 410 y bueno, y este camión tal cual les dije el tipo de trailer que lleva este camión es un camión flat trailer como ustedes pueden ver y este camión tiene la tarea de transportar cerveza a las fábricas y bueno como sabemos podemos ver que el color que que está presente tanto en el en el tracto como en el mismo trailer es un color verde oscuro y bueno, entre sus detalles bueno, podemos ver podemos ver por ejemplo ahí que tiene la parrilla frontal está el logo de MAN como podrán ver ahí las letras que que forman la palabra MAN y el tradicional logo del LOBO en... debajo del nombre una marca... recordemos que MAN es una marca de camiones y autobuses perteneciente al grupo Volkswagen y bueno, podemos ver que tiene sus luces en color plateado podemos ver los intermitentes de color naranja oscuro y las luces y otras luces en color plateado podemos ver también la Olimpia Parabrisas que están dibujados en el en el mismo parabrisas el marco de la ventana de la ventana frontal o parabrisas como quieran decirle podemos ver las ventanas también de color o sea, también transparente al igual que el parabrisas tanto la derecha como la izquierda tiene grabadas las puertas grabadas las chapas grabada la ventana del del dormitorio el camión podemos ver también que bueno se puede desprender el trailer y bueno, ahí tiene el gancho para el trailer podemos ver que tiene podemos ver que es un camión de seis ruedas como ustedes pueden apreciar acá tiene una rueda de repuesto los los depósitos de aire bueno, también podemos ver bueno, lamentablemente las luces traseras no tienen pintura y bueno en cuanto al trailer bueno, aquí podemos ver los tanques de los tanques de cerveza del trailer bueno, este lamentablemente está suelto y bueno podemos ver que tiene tres barriles tres tambores tiene tres barriles tres tambores el trailer que es donde se deposita la cerveza para luego transportarla a la fábrica para ser envasada podemos ver que es de una empresa llamada Vilsen Bier una empresa ficticia como todos como todos los como todos los trailers de la colección trailers como todos los camiones de la colección trailers es una es una empresa ficticia podemos ver que tiene sus luces de freno pintada de color rojo el el marco de la patente también la tiene bueno, aquí podemos ver el el mismo detalle de este otro lado y bueno el lado izquierdo de los barriles también tiene el Vilsen Bier el Vilsen Bier en el y bueno todo eso y bueno muy muy bonito este camión y bueno las ruedas se deslizan perfectamente podemos ver que tiene seis ruedas el trailer una dos tres cuatro cinco seis podemos ver ahí el soporte del trailer también muy muy bonito y ahora vamos a hacer un comparativo vamos a compararlo con mi Scania R-Series con trailer Tolva bueno podemos ver que el trailer de este más corto que este y bueno le alcanza le llega hasta acá más o menos hasta el segundo barril le llega el el este trailer y bueno hasta el barril del centro hasta el tambor del centro le llega este trailer y bueno ahora vamos a un próximo comparativo ahora aquí con mi Closed Canvas el Iveco Stralis bueno podemos ver que son casi del mismo tamaño como ustedes se pueden apreciar como ustedes pueden apreciar el trailer es de casi de la misma longitud de largo que que el de que el de este otro que el del MAN y bueno ahí pueden verlo casi el mismo largo del Iveco que el del MAN y bueno ahora voy a guardar ahora esperen un momento voy a guardar los camiones que ya he revisado guardamos este el Iveco ahora guardamos el Scania y bueno 100% recomendable este camión si este camión es 100% recomendable como todos los camiones de la colección trailers y bueno comprenlo en el Persa Bio Bio cuesta más o menos como entre 2 y 1.000 o 2.000 pesos más o menos estos vehículos y bueno 100% recomendable para todos los fanáticos de los autos como Joy para todos los fanáticos de los camiones y bueno ya saben 100% recomendable y en cuanto al precio este me costó como unos 2.000 y tanto pesos me costó este camión y bueno lo compré en el Persa Bio Bio y todo sin fascículos eso sí y eso sería todo y con esto me despido acuérdense por favor comentar pinchar en me gusta y suscribirse cuando lo vean así que nos vemos en otro video soy TF Coyote TF1 adiós camifuera chao